Volvete, Volvete, Now you, Volvete, Now you I don't need no love from you Cause I, Volvete, Now you, Volvete, Now you, Volvete, Now you, Volvete, Now you, I don't need no love from you Me tiro pa la calle, arriba, abajo, derecha izquierda, distintos días, la misma mierda Las payways, muy pocos son los que tocan los bajos Y estás traficando en el barrio porque no hay trabajo El dinero se lamo, todo se paga caro Las nueve de la mañana, la oficina es del paro Trabajo, basura, anuncios clasificados Dinero negro, peguín full, pagado al contado La calle arde tanto que a veces quema No te equivoques, todo el mundo tiene sus problemas De nada sirve fingir viéndolas venir encerrado En un laberinto del que solo tú puedes salir Mucha la presión, fácil engancharse el alcohol Sin trabajo ya en la calle, en los lunes al sol Muchos no aguantaron y se suicidaron Otros traficaron, se equivocaron y los encerraron Es propaganda intelectual Activista homie Mister la pre, wey Aquí hay que hacer lo que sea, de la manera que sea Aquí hay que mantenerse aunque la cosa esté fea Aquí, en estas calles, todo es tan diferente Vigila tus espaldas a los que tienes aquí enfrente Porque yo no estoy juega, yo como tú escupo fuego Abrintos de ladrillos siempre enseñan algo nuevo Empiezan los tratos, hagamos reparto Porque traemos clase y una cruz de infarto Es otro día y con la misma canción Es asfalto cristal, coches con luces de neón Te odio dinero y a la vez tanto te amo Te amo cuando subo, cuando pierdo y cuando gano Porque así es la vida de estos poetas callejeros Viajamos en primera porque somos los primeros Amamos el juego porque es de donde vinimos Sabemos lo que hacemos porque creemos en lo que hicimos Vive en paz No malgastes tu tiempo A cada momento aprendes del cuento Yo estoy en casa por eso vivo acomodado Regreso con plomo para proteger mi reinado Bitch Hey baby Es propaganda intelectual Activista homie Es art MC, motherfuckers Now you The bad To say goodbye Baby 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 ¡Gracias!